Vuelvo a sentir tu pasión De Arturo para Santa Juego que me quemo No puedo comprender lo que sentí con tu mirada Pero desde aquel día no consigo concentrar Con una sonrisa dulce que no podré olvidar Enamoré de nuevo que es difícil de explicar Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que te besó Con tu mirar me has vuelto a despertar el amor Vuelvo a dejar lo oscuro de mi vida atrás Antes de conocerte Me invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar En los momentos tristes Que el pasado quedará Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que tiene el sol Con tu mirar Con tu mirar me has vuelto a despertar el amor Puedo dejar lo oscuro de mi vida atrás Y este es el sabor De cañaveral ¿No que no? ¡Juego! Apágalo ¡Gosta! Vuelvo a sentir una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadía la soledad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! ¡Ahaaaan su cuando te vuelvo a sentir una felicidad ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad Wipe! ¡Vuelvo a sentir una felicidad! ¡Vuelvo a sentir una felicidad! ¡Que le dan! ¡Gracias!